Bueno, este sábado tuvo lugar un plenario de gremios de la Confederación General de Trabajadores de Río Cuarto, de la CGT. Estuvieron presentes alrededor de 30 sindicatos. Para conocer pormenores de lo que acontecía en esta convocatoria, estamos en contacto telefónico con Ricardo Magallanes. Él es el secretario local de la CGT Río Cuarto. Buenos días, Ricardo. Bienvenido al programa. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a partir de este plenario desarrollado el pasado sábado, se estima realizar para el día 17 de agosto una movilización en la ciudad. Sí, efectivamente. Después de una sesión bastante larga que hubo el día sábado con casi la totalidad de los gremios de Río Cuarto, bueno, la decisión surgió precisamente de hacer una movilización para el próximo día 17 de agosto. El día 22 vamos a estar acompañando la marcha en Capital Federal y, bueno, como una fecha tentativa para realizar un plenario general de las regionales de la CGT de toda la provincia, para el día 30 también del corriente, para tomar medidas en conjunto o acciones en conjunto con las distintas regionales en cuanto a una situación que venimos visorando y, bueno, y sobre todo el avance sobre los derechos de los trabajadores, que creemos que es importante que en conjunto empecemos a trabajar para hacer notar nuestro desconformismo en cuanto a las políticas económicas que se vienen llevando, que tanto están afectando, pero sobre todo para lo que se viene, que es el avance sobre el sistema jubilatorio, sobre los derechos laborales y demás. Fue importante la presencia de los gremios. Decíamos, alrededor de 30 sindicatos estuvieron participando. ¿Cuáles fueron los ejes temáticos que se pusieron sobre el tapete de la discusión? No, la situación ya se la venimos avizorando, es decir, por eso hubo un llamado a un plenario por distintos hechos que habían venido ocurriendo, pero sobre todo por la situación que viene padeciendo cada uno de los sectores. Después que cada uno de los gremios pudo poner en conocimiento de cuál es su situación actual, no cambia mucho más allá de las diferentes actividades que tiene cada uno de ellos. Pero en sí, todos nos aqueja el mismo problema y la misma problemática, y bueno, a raíz de eso, es la definición que hemos tomado en el documento de empezar con acciones que van más allá del plenario y que tiene que ver con acciones directas de aquí en más, y bueno, y también haber declarado a la CGT en sesión permanente de aquí en más para ir monitoreando cada una de las situaciones que se vienen dando y que lamentablemente son casi todas en contra de los trabajadores. Ricardo, por último, ¿qué se espera lograr con la movilización el próximo 17 de agosto? No, la decisión es, es cierto, una determinación ya que nos aqueja a todos. Lo que venimos sufriendo los trabajadores es una situación que entendemos que no la podemos dejar pasar. La fuerte pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido, los ajustes desenfrenados que siguen en cuanto a luz, agua, gas, y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, el enfriamiento de economía, donde cada día tenemos menos trabajadores en sectores mayoritarios, como pueden ser los empleos de comercio, y donde sobre todo no vemos que se visore lo que algunos funcionarios dicen que se está, que ha habido un rebrote, que bueno, que ha mejorado la economía, pero bueno, en nuestra ciudad ha quedado establecido, de acuerdo a lo que ha manifestado cada uno de los gremios, en que ninguno cuenta con mejores, con mayores, con algún trabajador, digamos, en este último tiempo que haga que se note una mejoría, ¿cierto? No existe. Entonces eso nos preocupa, nos preocupa mucho por eso las decisiones que se han tomado, ¿no? Ricardo Magallanes, muchísimas gracias por este contacto telefónico. No, al contrario, gracias a usted. Gracias, buen día.